Tante marca, hoy día nos va a dar su aprecio también acá en nuestro matinal. Eso, a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. Este es el calor de Gasco. Ese que llevamos para que nunca se apague en esos momentos de dedicación, cariño y regaloneo que reúnen a miles de chilenos en torno a sus familias. Gasco. Mejor calor para tu familia. Ahora en Concepción. Todo ese calor de Gasco puede ser tuyo gratis por un año. Para participar, haz tus pedidos desde el Fono Fácil, Gasco.cn o Gasco Móvil. Gasco. Mejor calor para tu familia. Al preparar una receta junto a mis alumnos, no puedo dejar de recordar cuando yo era estudiante en Inacap. Mis sueños eran grandes y mis niñas estaban pequeñas. Entre la casa, mis labores de madre y con la jornada de expertina, logré sacar mi título. Sé que se puede. Yo soy testimonio de ello. Por eso cada día transmito mi experiencia utilizando la mejor receta. Soy chef instructora de Inacap y aprendí que los mejores ingredientes van acompañados de una buena dosis de esfuerzo. Esa es la clave para realizar una buena obra culinaria, llena de inspiración, trabajo y cariño. Hoy tengo nuevo desafío y con orgullo veo como mis hijas siguen mi camino, pues ellas también son inacapinas. Orgullosa de pertenecer a Inacap, el sistema de educación superior más grande del país. Inacap, los profesionales que Chile necesita. ¿Cuál es tu plan? ¿Que conozcan tu inspiración? Si ese es tu plan, Entel tiene un plan para ti. Con más datos y más minutos. Para que estés siempre mejor conectada. Ahora Plan Multimedia cuenta controlada por $20,990 con mucho más. Para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha esta increíble oferta. Entel. Vivir mejor conectado. Departamento de Educación Municipal de Penco. Descubrimos y potenciamos tus talentos. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar con la adecuada. Si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción. O simplemente requieres del consejo de un experto. Entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria. Pronto, solo por las pantallas de Canal 9, BioBio Televisión. En Joyerías Danis y Florencia Joyas encontrarás joyas de plata, acero, peltre y perfumes alternativos marca Taxier. Al por mayor y al detalle. Solo debes comprar desde 6 productos y ya serás socia para acceder a un 50% de descuento en joyas y perfumes. Además contamos con nuestro propio taller de reparaciones y confección en oro y plata. Si al comprar mencionas que nos viste en Canal 9, BioBio Televisión, te llevas un muestrario para tus joyas. Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Administra todos los datos y procesos de tu empresa de manera fácil, moderna y amigable con X-Pyme. Un software de gestión empresarial que cuenta con 5 módulos. Compra y venta, contabilidad, personal, bodega y órdenes de servicio. Además está habilitado para trabajar con facturación electrónica. Cuenta con soporte, actualizaciones y respaldo en la nube. Instalación sin costo, activación en 24 horas. Cámbiate la facilidad de X-Pyme. Mejoramos cualquier cotización formal. Infórmate en www.xpyme.cl X-Pyme.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.